El Efecto es una novela y en efecto se llama El Último Metro. Aunque el metro es más bien un escenario para la novela. No es que se trate de temas propiamente del metro. Entonces, mis amigos Diana Bedoya, antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Andrés Ruiz, periodista y actualmente trabajando como editor en el Fondo de Cultura Económica, ellos ya lo leyeron, creo. Y entonces, vamos a hacer una conversación en donde ellos cuenten un poco de qué se trata, cada uno dará su versión de los hechos, y después hacemos aquí una conversación entre los tres y con ustedes, con los que aguanten y lleguen hasta el final de esta presentación. Entonces, vamos a empezar con Diana, porque veo que ya trae un texto preparado, y después le damos la palabra a Andrés. Muchas gracias, Paco. Siempre, bueno, las veces que me ha tocado presentar algún texto de Paco Ceja, me pone a pensar, a leer de otra manera las novelas, a preguntarme sobre todo, ¿por qué escribe Paco libros? ¿Por qué escribe novelas? ¿Qué significa escribir una novela? Y entonces, cuando estaba tratando de escribir este texto, me acordaba de un profesor que dejó una gran huella en mi formación, que decía que escribir una historia, un cuento, es una actividad realmente difícil de llevar a cabo y que implica un montón de habilidades para llevarla adelante. Él lo decía porque en las escuelas, el educador, filósofo de la educación, no nos permite mucho hablar. En las escuelas los profes hablan y los estudiantes callamos, ¿no? Y cuando mucho leemos, no tenemos mucho chance de escribir. Entonces, pareciera una tarea que tiene mucho sentido, porque no solo hay que crear a los personajes, hay que imaginar la biografía de los personajes. Hay que imaginar su pasado, su presente, que explique cuáles son sus acciones en la novela y cuáles son sus expectativas para el futuro. Pero además hay que crear el escenario donde ocurren las cosas, ¿no? El tiempo en el que pasan las cosas, la secuencia en la que ocurren. Y siempre el escritor tiene que encontrar momentos climáticos y pausas que nos van llevando a entender qué es lo que pasa, por qué pasa, ¿no? Y a veces a preguntarnos una serie de cosas porque no es posible contar todas, todas, todas las historias de los personajes secundarios, por ejemplo. Entonces, yo pensaba, pienso que desde las primeras páginas del texto que hoy nos reúne, Paco nos lleva a una ciudad desconocida. Y es como paradójico porque es la ciudad esta en la que habitamos todos nosotros, pero la ciudad de la que nos habla Paco es una ciudad distinta, es una ciudad que no es tan conocida por la mayor parte de nosotros. Pero, sin embargo, la historia y nuestras vidas ocurren en el mismo escenario. Con vidas, ¿no? Podemos pensar que nuestras vidas son comunes y corrientes como las de los personajes, pero en la medida en que la novela se desarrolla, descubrimos que nuestras vidas no son tan inútiles, son únicas y son asombrosas de la misma manera que lo son las vidas de los dos personajes principales. Escribir una historia implica educar la mirada y educar, desarrollar una especie de sensibilidad que nos permite encontrar un momento, descifrarlo y también no solo capturar ese momento, ese instante, sino también entender toda su profundidad histórica, su riqueza, su complejidad. Nuestro autor tuvo que decidir cómo contar una historia y trajo a la luz un mundo que parecía miserable y parecía ajeno, perdido en las noches sórdidas de la ciudad, de la urbe, para mostrar momentos de la vida de dos personajes absolutamente distintos, Martín y Miriam. Para conocer las peculiaridades de sus vidas, de las de sus familiares, de sus amigos, de los lugares de donde vienen, que los separan absolutamente a uno y a otra, los separan totalmente. Paco nos lleva a una ciudad en distintos tiempos. Por ejemplo, nos habla de una ciudad atravesada por el movimiento, por la protesta de 44 mil trabajadores del sindicato de electricistas, que muchos de nosotros recordamos. Pero también Paco explora otros escenarios, otros espacios, otras historias de ayer que no conocimos y que hoy nos permiten escrutar un presente lleno de sorpresas. Un presente que nos hace la ilusión de una cotidianidad, de unas certezas y cuando nos enfrentamos a los personajes de la novela nos damos cuenta que de un día para otro puede cambiar todo. Es una historia, a lo mejor en una realidad de la que no quisiéramos formar parte, pero sin embargo es una historia que nos atrae, nos va atrapando, nos intriga y nos involucra de tal manera que ya no nos sentimos tan lejanos de los personajes principales. La lectura de esta novela nos lleva también a encontrar en Martín y en Miriam una parte de nosotros, tal vez desconocida. Son como destellos que emanan dos personajes, dos personas en las que de pronto nos reflejamos, dos personas que nos hablan tan bien de nosotros mismos y de cuánto ignoramos de nosotros mismos. Por ejemplo, yo no sé cómo reaccionaríamos si un día nos subimos un taxi y nos secuestran, por ejemplo. No sabemos. Con dos historias distintas y en cierto sentido opuestas, Martín y Miriam, quienes por cierto conocen sus nombres hasta muy avanzada la novela, se encuentran en condiciones similares, devastados, devaluados, sin sentido de la vida. De pronto se descubren atravesados por una sensación de vulnerabilidad, de dificultades, con dolores profundos, sin esperanza. Se sienten pertenecientes a una categoría ínfima en la escala humana. Son prescindibles. Pero esta no es una historia de amor entre una pareja. No es tampoco la historia de una pareja. Va más allá. Es una historia, en todo caso, de erotismo, en el sentido en que lo define Bataille, que se atrevió a hablar del amor y del erotismo, como la afirmación de la vida a pesar de la muerte. El erotismo como pulsión, como potencia, como motor de acciones y decisiones que van a ir ocurriendo en el mundo creado por Paco, en el que se desarrollan Martín y Miriam. Ellos tienen, en la primera parte, en el origen de su relación, en un hotel de paso y al amparo de unos tacos dorados y unas cervezas, Paco, Paco nuestro Paco, expresa con la metáfora de un tsunami transmitido por la televisión la fuerza destructora que de repente se presenta. Se presenta en el noticiero el tsunami y hay una gente desesperada que está queriendo avisarles a las personas que están en la playa que viene el tsunami y estas no se dan cuenta, siguen como su vida y de pronto llega el tsunami, horroriza a la gente y al mundo que ve esas imágenes, cobra 14 mil vidas, y a continuación pareciera esperar a que pase la noticia a las páginas interiores de los periódicos porque van llegando otras noticias y van pasando otras cosas en el mundo. Tal vez eso es lo que siente Martín. Martín, porque en unos cuantos días su papel de proveedor de clase media, su puesto de subdirector, sus ahorros, inclusive su vida, se colocan en una frágil línea que pone a prueba su supervivencia. Martín ha sido lastimado por un sistema cuya legitimidad descansa sobre el sacrificio de ciertos chivos expiatorios, de ciertos impotentes chivos expiatorios. Paco nos cuenta que Martín piensa, pensó en hablarle al señor ministro, abollaría su orgullo, es cierto, pero una palabra suya lo regresaría a su puesto y el orden del universo quedaría restaurado. El orden que había adoptado una ruta acompasada, el orden al que estaba acostumbrado Martín, fundado en una casa de la colonia Portales, de tres recámaras con jardín, a la que habrían ampliado las ventanas para que recibieran más sol. Un orden fundado en una casa donde recibían a los compadres los fines de semana, comían carne, tomaban whisky. La casa donde la mujer se aburría, su mujer se aburría y Martín no se daba cuenta, arrepentida de la renuncia a un proyecto propio. La casa que de alguna manera representaba todo lo que habían dejado atrás, como la militancia de izquierda, las marchas, el volanteo y toda clase de protestas. Y esto, todo esto lo había cambiado por los trajes, las corbatas, la hipoteca, las tarjetas de crédito. Ese orden tan asumido que en el transcurso de la historia va a empezar a extrañar. Poco a poco Martín va a dejar de extrañar ese orden porque algo viene sucediendo en su interior. Para acercarnos a Miriam, la otra protagonista, la mujer con los labios rabiosamente rojos, a veces imperativa y de súbito desprotegida, nuestro autor nos deja ver una ciudad ajena, plagada de personas sin rostro, sin nombre, sin ningún lugar a donde ir. Miriam, que comparte una historia de violencia tan femenina como injusta, la de ella, la de su madre, la de sus hermanas, sus amigas, la de sus vecinas, las historias de todas, las historias de todas que son víctimas y devienen villanas, ya que se merecen todo ese maltrato por putas. Es el veredicto lapidario de un orden social casi incuestionable. Miriam, que desde muy joven aprendió lo que se siente llorar de miedo, que lo siente muy dentro, que lo odia al tiempo que lo revive cada día, en cada cita, de ella y de sus amigas, compañeras de calle y de suerte. Miriam, que siente más miedo y además rabia porque mataron a palos a G, la más joven, la más bonita, como represalia por su organización. Miriam, que preocupada por la ausencia de la Pere, mujer transformada a fuerza de hormonas, recién le había obsequiado una navaja y le dice, tómala, aunque sea para que sepas que la tienes, aunque sea para que sepas que te puedes defender. Miriam va a buscar a la Pere, porque se desaparece varios días, a la nueva, una cantina enclavada en el corazón del barrio chino, muy cerca de aquí, y enfrenta otro tipo de miedo. Mandé a la Pere a otra ciudad, le dice su amante, el amante de la Pere, se metió con alguien muy poderoso, ni siquiera yo puedo contra él, le susurra al oído mientras bailan para disimular el mensaje. Miriam sabe que está en alto riesgo, que ella puede ser un eslabón en la cadena de búsqueda. Entonces, Martín y Miriam son dos seres que en apariencia están perdiendo todo. Así, en contraste con las coordenadas usuales del amor romántico y su cortejo, hay entre ellos un acuerdo posible, una complicidad, una comunión, un deseo que germina gracias a la necesidad de venganza y que busca ser consumado. Ese punto de llegado, de llegada, es posible por la alianza de dos fuerzas, de la fuerza interna de Martín y la fuerza de Miriam, con un solo nombre, justicia. Él y ella unidos, ella y él decididos, él y ella en una acción transformadora, más allá de toda escritura, más allá de ellos mismos y más allá de todo lo que solían ser. En esta novela, el erotismo, la literatura, la aventura, comparten un gesto definitivo. Su experiencia está cifrada a partir del riesgo espontáneo y temerario que tal vez los llevará a enfrentar un nuevo reto. El futuro podría entonces mostrar un nuevo rostro. Mientras, la historia que cuentan Martín y Miriam se inscribe en el alma de quienes la leemos con una fuerza insospechada. Muchas gracias. Bueno, ahora, escuchemos a Andrés Ruiz. A mí me gustó mucho el texto que leyó nuestra compañera, pero también me evoca una situación cómo una novela puede ir más al fondo de una realidad. Cómo es, una novela es un iceberg. A es lo que podemos ver arriba de la superficie, pero también lo que se encuentra en la profundidad. Y eso es lo que es maravilloso de la novela, que nos revela las verdaderas cuentas o se acerca mucho más a las cuentas de lo que es la vida real. Y así, dos gotas de riberas muy distintas que jamás se hubieran unido, la de un funcionario medio, un subdirector y una prostituta del metro, a raíz de la violencia, de la violencia social, del despido incomprensible para este hombre de 50 años y es muy importante porque lo reitera todo el tiempo. A los 50 años él ve en el noticiario esta imagen del tsunami y es, en efecto, es una metáfora del tsunami porque ese tsunami nos nos presenta ante lo que se conoce lo que los budistas llaman la impermanencia, la incapacidad de estar siempre en el mismo lado, todo cambia y todo cambia porque este hombre jamás se imaginó que se iba a ir con una prostituta del metro y que se iban a encontrar ahí, en esto que Paco dice hablando del metro, que es un río, un torrente en donde las aguas no se, en donde las gotas no se reconocen unas a otras, pasan junto, no se distinguen unas de otras, están revueltas, es un río silencioso y sin embargo ahí, después de esa tragedia que para este hombre era el despido y encontrarse con ese tsunami que le revolvía su vida, que su vida, que él dice que era una vida amueblada, aunque fuera hipotecada, pero era una vida amueblada, quedaba destruida por completo por una decisión absolutamente arbitraria que además jamás le explican. Y ella, ella es una prostituta que primero se enfrenta a él de manera retadora, ofreciéndole sus servicios y él no le hace caso porque eso se topa todos los días en el metro, pero de repente hay una voz que se quiebre y le dice por favor, porque está vencida, porque no ha tenido clientes esa noche y se van a una cita improbable a un hotel de paso en donde no ocurre más que una plática, ella llega, se desviste y lo único que los une es que cenan, que cenan unos tacos dorados y una cerveza. Y ese punto que inicia la novela es un punto de inicio que se convierte en un canon que se va a desarrollar de una manera increíble. Ahí vamos a encontrar justamente eso, pero vamos a encontrar también la dimensión, la capacidad de este hombre, de Martín de 50 años, que siente que está enfrentando una tragedia inconmensurable y cuando escucha la vida, el relato de vida de esta mujer, cuando escucha por ejemplo esto que nos comentaba de cómo habían asesinado a una de sus compañeras, a la más joven, a la más bonita y la habían asesinado a golpes, a patadas, a palos, a una cuadra de donde ellas estaban porque un grupo de compañeras, probablemente universitarias, había llegado para decirles ¿saben qué? Ustedes no tienen culpa de nada, ustedes son víctimas de esta sociedad que las está llevando y entonces ellas empiezan a organizarse, pero desde luego la gente que las controla, los padrotes, no van a dejar que estas mujeres se organicen y entonces deciden hacer un ejemplo brutal y que no se les olvide nunca. Y entonces la tragedia de este hombre despedido adquiere un lugar que él no se imaginaba, no se imaginaba la forma y Paco nos lleva también a dónde vive Miriam, dónde vive esta prostituta, cómo se va en la maripocera que es una combi que espera las prostitutas al final de la en la madrugada, al final de la noche para llevarlas a sus casas, la maripocera y se va a un barrio en donde incluso llegan a decir que ahí no se mete ni siquiera la policía, un barrio en donde invariablemente en su casa le pintan la palabra puta, ¿por qué? Por nada, igual que fue el despido, por nada, porque el tsunami nos toca a todos, porque todos cambiamos de una manera o de otra y después de eso asaltan a Martín y lo asaltan de una manera muy degradante, o sea, como que todas las consecuencias negativas que pueden juntarse se dan en un solo día y ese día desata exactamente un tsunami, un tsunami que se lleva entre otras un árbol que ya no tenía raíz, que era el amor, la relación que Martín tenía con su esposa, porque esa relación ya estaba muerta, pero también ese tsunami lleva una semilla que uno imagina, que uno entiende y de ahí por eso la profundidad de la novela que va a germinar en un amor, en una relación de gente de dos gotas que están en riberas opuestas y que se encuentran en el torrente, en el cauce, como si fuera un tsunami. Y ahí se da también un plan de venganza y este par de personajes que se sienten absolutamente destruidos por dentro, también el tsunami los cambia, les cambia la vida, porque encuentran que no son desechables, que como bien decía la compañera, cada vida es importante, que no son desechables y que al no ser desechables tienen la capacidad o pueden tener la capacidad de ejercer una justicia que no les está dando la sociedad. Es cierto, en el camino se encuentran con los electricistas despedidos por un presidente que escribe Paco con cara ligeramente idiota y que despide a 44 mil personas, ¿por qué? Porque sí, porque tiene el poder, porque tiene la capacidad de desatar ese tsunami y lanzar a la calle a 44 mil trabajadores que no se dejan, desde luego empiezan a organizarse y enfrentar. Pero ese es un subtexto para darnos la idea de esta ciudad, de lo que es esta ciudad, de este río caudaloso que va en el metro, que viaja, de todas las gotas que viajamos en el metro todos los días sin conocer que a lo mejor al lado nuestro alguien está viviendo una tragedia o que del otro lado alguien vio a una mujer y se enamoró por primera vez en su vida o alguien descubrió alguna maravilla en el libro que estaba leyendo, uno no lo sabe. Y esa es la historia del último metro. Este transcurrir y por eso el metro me parece a mí tan importante porque es el cauce a través del cual va la novela y la metáfora del tsunami es la desaparición de todos esos valores que queríamos entendidos y fundados y que no tienen ninguna cuestión de fondo porque al final de cuentas la vida nos puede cambiar en un segundo. Y eso es lo que plantea la novela de Paco y esa es la profundidad que tienen esos personajes porque vemos cómo van cambiando Martín y Miriam a lo largo de estas páginas y son nada más relata unos días, una semana de estos acontecimientos y cómo este tsunami que les cambia la vida los va transformando, les va dando como en un prisma que lo hacemos girar 20, 30 grados y entonces ya estamos viendo otra cara de ese prisma, estamos viendo otro color, estamos viendo otra realidad y eso es lo que hace la gran literatura, hacernos ver esa otra realidad, esa otra cara de la vida, ese otro prisma, ese prisma que refracta los colores de manera distinta si somos capaces de profundizar dentro de nosotros mismos. El último metro, una gran novela de Francisco Pérez Arce que yo les recomiendo amplísimamente y creo que la van a disfrutar desde la primera hasta la última línea. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, 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 muchas gracias Andrés por tu lectura. Bueno, no sé muy bien qué decir, las lecturas de Diana y de Andrés me conmueven, me da mucho gusto tener al menos dos lectores y además tan inteligentes y sensibles. Una vez que uno termina un libro, por lo menos en mi caso, terminas un libro y no sabes muy bien qué es lo que dijiste. Por eso es que cuando escuchas a dos lectores y descubres lo que según ellos está en la novela, te das cuenta de una cosa, que una vez que lo publicas, la novela, el libro, ya no te pertenece, le pertenece al lector. Claro, hay elementos comunes, hay una historia que yo cuento, los personajes son identificables, el tema también. Y la forma como yo lo escribí fue a partir de un acontecimiento. Un funcionario de buen nivel en el gobierno de la Ciudad de México, un buen día lo despiden a los 50 años, acaba de cumplir 50 años y lo despiden, inesperadamente. Ese es el punto de arranque de uno de los personajes. No entiende por qué lo despiden. Se desespera, piensa en todo lo que va a cambiar en su vida, entre otras cosas tiene que pagar la hipoteca de una casa que compró hace poco. Y sabe que dentro de un mes no tendrá más ese sueldo quincenal seguro que durante años ha tenido. Él es un profesionista, es un egresado de la universidad que ha seguido el recorrido tal como debe seguirse según los cánones. estudió, se recibió, se casó con la mujer más hermosa que había conocido, tuvo una hija, compró una casa, todo va muy bien, todo va sobre sobre rieles. Dice, es como subirse a un tren y nada más ver el programa para ver cuáles son las estaciones que tiene que recorrer y ve cómo van pasado pero de pronto resulta que no coincide ya con la realidad y tampoco sabe por qué. Es una de las líneas el por qué lo despidieron que vincula con el problema de la burocracia, el autoritarismo dentro de la burocracia, la corrupción, etcétera, que quedan ahí detrás. Pero él no sabe por qué lo despidieron. Está desconcertado, está golpeado anímicamente y sale corriendo de su oficina, sale de su oficina en su camino normal que hace todos los días de su oficina al metro aquí en Calzada de Tlalpan y cuando llega al metro para subirse para ir a su casa se encuentra esta mujer que no sabe su nombre, es una prostituta, es una puta de Tlalpan, así se le llama. Y por una serie de extrañas coincidencias y momentos él que no tenía ni la más mínima intención de irse con una puta ese día acaba unos minutos o una hora después en un hotel con ella, como lo contó Andrés. Ella se quita la ropa y él empieza a hablar. Entonces es un diálogo entre una mujer desnuda y un hombre desconcertado. Ese es el arranque de la novela. Pero entonces ¿quién es esta puta de Tlalpan? Ay, tiene una vida, tiene una historia. Entonces lo que hago es contar la historia de esta mujer que al final sabremos que se llama Miriam. En ese momento no tiene nombre, ¿no? De hecho él le pregunta quiero saber tu nombre, le pregunta ¿cómo te llamas? y ella le dice ¿para qué quieres saberlo? Y dice no, pues realmente no quiero saberlo. Ese es el punto de partida y entonces hago una crónica de 11 días. A partir de ese momento 11 días. Y detrás está el tema de que ambos han sufrido enormes injusticias y en el fondo quieren que se haga justicia o por lo menos quieren tomar venganza que es un tema que he tratado en otras novelas el tema de la venganza o la justicia esa difícil frontera entre la justicia y la venganza. Son 11 días en la vida de estos dos personajes que por circunstancias absolutamente improbables como dice Andrés se encuentran se vuelven a encontrar se vuelven a encontrar y al final establecen una relación de qué tipo no sé cómo definirla de amor de amistad de complicidad bueno cuando termina la novela son uno para el otro indispensables pero no está claro qué es lo que va a seguir simplemente siguen juntos en ese en ese arco de 11 días en 11 días los dos personajes se transforman se transforman por lo que ya traen dentro por su propia historia pero también se transforman por el encuentro entre ellos dos esa es la historia que cuento en el último metro ojalá les interese si alguien quiere hacer una pregunta o alguno de ustedes quiere comentar algo más yo quiero saber si la historia de verdad aconteció de verdad aconteció porque al principio dice hay un parrafito antes de que empiece la novela en donde Paco dice esta historia me la contó Martín mira no era a principios de 2000 no recuerdo si septiembre octubre octubre y noviembre no me acuerdo y dice los diálogos son ficticios pero las cosas realmente sucedieron pero yo quiero saber si realmente es una historia de la vida real bueno yo espero dejarlo en la incógnita ahí de si sucedieron seguramente sucedieron y los personajes te dije cuando me pusiste eso en un whatsapp te dije si no existían antes ahora ya existen entonces prefiero no contestar a esa pregunta querida Diana muy bien a mí hay otra cosa que me inquieta en la novela y es esta esta parte como de un destino manifiesto de las mujeres pobres hay un momento en que una sobrina de Miriam le pregunta es una niña de 12 años le dice después de que de que a ella la violaron y le pregunta a mí cuando me van a violar y Miriam dice es que a todas nada más falta el momento en el que eso va a suceder estas las compañeras que las están organizando le preguntan en un momento dado cómo podemos parar eso y ella le contesta las únicas que podemos parar eso somos las mujeres porque los hombres están viendo eso y no lo ven no intervienen cierran los ojos voltean la cara entonces tiene tantos subtextos la novela nos presenta la rebeldía de los electricistas nos presenta la esta ruindad de los de los secuestradores que me imagino que que ustedes tienen claro que estos secuestradores están en connivencia con la policía como efectivamente sucede entonces la posibilidad de una justicia digamos por la vía judicial es prácticamente imposible la única justicia es la que ellos tomen toman por su propia por su propia mano y se acompañan en esa justicia la justicia también de Miriam que regresa con la banda con la que se había formado cuando era cuando era una chica una banda de una pandilla en la cual ella rifaba o sea estaba integrada realmente integrada había pasado las puertas y ahí se sentía absolutamente aceptada y se sentía parte de algo en la otra parte Salvo Pérez su compañera que tiene que huir para que no la maten es absolutamente vulnerable ante un ser miserable que se llama la mula y esa mula es el violador del lugar en donde está y esta parte esta reivindicación contada desde los ojos y desde las palabras de una prostituta es verdaderamente conmovedora otra vez gracias a ambos si alguien tiene alguna bueno déjenme contar un poco más porque ya se mencionó lo del secuestro el primer día pasa eso que les dije Martín es despedido va hacia el metro ella la prostituta está llorando junto con su amiga la Pérez porque acaban de matar a su amiga la más joven la más bonita dice muchas veces tienen miedo y tienen un enorme coraje tienen una enorme tristeza pero le dice la Pérez al personaje que después sabremos que se llama Miriam le dice pero pues hay que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando no nos podemos quedar así y entonces se levantan del lugar en la banqueta donde están llorando y van hacia la calle hacia la banqueta en donde trabajan como prostitutas y en ese momento se encuentran Martín y ella y ella le dice vámonos vamos yo te voy a llevar al cielo una serie de frases hechas que ella tiene y finalmente acaban en el hotel cuando después de que estuvieron en el hotel y que no tuvieron ninguna relación no tuvieron relaciones sexuales simplemente ella se desvistió y la práctica fue entre una mujer desnuda y él cuando ya terminan esa plática y salen del hotel ella se va al metro para irse a su casa y él agarra un taxi se sube al taxi y lo secuestran el taxista y dos hombres que se suben después lo secuestran y ese es digamos el segundo golpe en el mismo día él dice después me cayeron dos rayos en el mismo día la probabilidad de que me caiga un rayo es de una en un millón a mí me cayeron dos el mismo día bueno y es la historia del secuestro y la humillación que él sufre y ella regresa a su casa y nos enteramos regresa a su casa llega a su casa en un barrio peligroso y siempre cuando llega le da mucho coraje que alguien pintó en la pared en frente de su casa la palabra puta y siempre que llega va por un bote de pintura que tiene y la tacha y le da mucho coraje eso se va a repetir a lo largo de los once días es la humillación de sus propios vecinos de sus amigos de sus conocidos que cotidianamente le reclaman que sea una puta eso es pues ya un poquito más completo lo que sucede en el primer día van a seguir sucediendo cosas tremendas y va ellos van sobre todo Martín tiene la absoluta necesidad de hacer algo dice muchas veces lo dice a lo largo de la novela me gustaría no ser cobarde es decir me gustaría hacer algo me gustaría enfrentar algo tomar decisiones lo dice muchas veces bueno esa es la historia ya no les cuento más para ver si se quedan un poco picados y la compran que espero que hoy tenga un precio especial ¿cuánto? 100 pesos su precio normal es 180 entonces nomás por hoy por la presentación es de 100 pesos si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario Paco aquí mismo ¿qué buscabas o por qué hiciste esta novela? híjole no mira cuando uno escribe un ensayo tú tienes claro por qué lo haces cuál es la idea cuál es la hipótesis qué es lo que quieres decir qué es lo que quieres fundamentar para llegar a una conclusión ¿no? ese es el ensayo o el trabajo de un historiador o el trabajo de un sociólogo hay un plan para decir algo que sabes exactamente qué quieres decir con quién quieres polemizar a quién quieres convencer con la novela no sucede así no tienes un objetivo no hay una pedagogía detrás de la escritura de una novela hay como el impulso de contar una historia que contiene muchos elementos que no puedes descifrar no sabes muy bien por qué suceden pero sabes o sientes que pueden suceder esa es la historia de mis novelas desde luego cada escritor tiene su forma de verlo las mías son novelas realistas arraigadas en la realidad identificable hay escenas que pasan aquí en la Alameda o en la esquina aquí a dos cuadras en Talpan o en un hotel de paso que está un poquito más adelante es decir está arraigado y vienen caminando por aquí los personajes por aquí por la Alameda uno de los personajes en uno de esos días y pasa una manifestación de los electricistas del ESME lo cual da una ubicación histórica concreta realista entonces hay un escenario hay una escenografía identificable históricamente y geográficamente es la ciudad de México y es en un tiempo determinado entonces eso es lo que tengo una historia que contar dos personajes que me van gustando conforme los escribo que me van diciendo cosas que no sabía que me iban a decir no sabía a dónde me iban a llevar exactamente tenía algunas ideas vagas entonces así es la forma en que yo escribo novelas no sé muy bien qué es lo que quiero decir porque lo que quiero decir es muy complejo no lo puedo decir mediante un ensayo tengo que decirlo mediante una historia bueno si alguien más tiene algún comentario no sé si ya se nos acabó el tiempo Oscar no tenemos un ratito más y yo quería preguntar o comentar el hecho muy interesante para mí de que esta novela parezca y que tu obra Paco aparezca en una en una editorial como Ítaca que es un editorial abiertamente comprometida abiertamente de izquierda y sin embargo tu obra literaria cabe perfectamente ahí porque eso me parece ofrezco una posible respuesta que es a pesar de que no tiene una pedagogía como tal si tiene una visión transformadora de la conciencia del lector en cuanto a su realidad social no sé si sea una pregunta tanto para ti como para los editores pero quería ver si querrías comentar algo al respecto buenas noches pues ya que me echaron al ruedo yo soy David Moreno yo soy el editor de estas novelas de Paco y me gustaría comentarles que a ver un poco para darle respuesta a la inquietud del compañero esta es la sexta novela que le publicamos a Paco y es el creo que es el décimo libro que le publicamos ha publicado entonces seis novelas y son tres, cuatro libros de ensayos algo que no se ha dicho es que Paco es historiador él estudió economía y él ha tenido una larga trayectoria de participación en movimientos sociales tanto de base como funcionario público en gobiernos de izquierda gobiernos democráticos que ha habido en la ciudad de México actualmente es gerente del fondo de cultura económica es también un puesto de lucha de batalla en la actual en la actual administración y los otros libros los libros de ensayo que le hemos publicado son libros que él ha trabajado como historiador y como participante activo en estos movimientos sociales son testimonios del 68 del movimiento social de 1968 son testimonios de todo el proceso que ocurrió a partir del 68 y que culminó en el 88 en aquella primera ocasión en que un gobierno democrático un candidato democrático popular ganó las elecciones por la presidencia de la república y que le fueron robadas y el otro es un testimonio de la fundación de la CENTE esta organización de maestros democráticos esta fracción del CENTE que se cinde y que ha tenido una participación histórica en la lucha de los movimientos sociales recientes en este país y él ha estado allí estuvo en esa fundación estuvo en aquellos movimientos estuvo en este proceso como insisto participando activamente y las novelas estas novelas que él ha escrito son todas ellas parte de estas experiencias es otro modo de plasmar su misma experiencia de lo que ha sido la lucha en este país la lucha por las libertades democráticas y especialmente en la ciudad de México son entonces dos maneras de contar una misma historia una es la literatura la novela la ficción otra es el ensayo en su oficio como historiador o bien en su oficio como escritor literario como novelista como novelista él construye personajes construye ambientes a partir de experiencias que él vivió y en las que él participó pues digo activamente bien y está publicando en nuestra editorial porque en nuestra editorial le interesa el pensamiento crítico el pensamiento no solo es reflexión filosófica reflexión teórica el pensamiento también es el testimonio a través de la crónica y también el pensamiento se desarrolla a partir de la construcción de personajes y situaciones de ficción en los que se muestran otras dimensiones de la realidad que mediante la crónica mediante la historiografía o incluso mediante la reflexión teórica pues no se pueden mostrar no se pueden comunicar bien esta es entonces la obra de Paco Sega en nuestra editorial Felicidades a los presentadores me gustó mucho su anima a leer la novela una pregunta su novela lo que escribe las letras esas palabras que está poniendo la novela cree que sean como un reflejo un sinónimo de fotografía para contar la historia de los personajes de algunos personajes de la Ciudad de México o de gente de la Ciudad de México y de la propia ciudad bueno una cosa que me importa mucho y lo trabajo lo pongo mucha atención y lo hago de manera muy cuidadosa son los diálogos el lenguaje de los protagonistas porque el lenguaje es lo que está mostrando realmente incluso se identifica con una época un tipo de lenguaje con una cierta clase social ese lenguaje con un momento histórico con la ciudad entonces sí el lenguaje de los personajes es un retrato también es una una manera de transmitir una sensibilidad un momento una atmósfera social que es lo que está alrededor o que está detrás de la historia que estoy contando muy bien bueno si no hay ningún otro comentario les agradezco mucho su asistencia ojalá les interese comprar el libro muchas gracias chau chau